Hola, soy Ángel Masó, alumno del ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica en el centro de Salesianos de Carabanchel. Voy a hablar de los seguros y recomendaciones que debemos tener en cuenta para tener el seguro adecuado como empresa y saber qué seguro es idóneo como cliente. Para empezar voy a explicar en qué es concretamente una responsabilidad civil. La responsabilidad civil lo tienen todos los seguros y es el dinero que se va a invertir en poder indemnizar a una tercera persona tanto para cubrir sus daños personales como materiales. Dentro de la gran variedad que existe de seguros de responsabilidad civil existen varios principalmente. Por ejemplo el personal. Este seguro cubre los daños económicos derivados de errores, omisiones o negligencias en el desarrollo de nuestro trabajo. Este seguro se puede ampliar también a daños personales y materiales, así como infidelidad de empleados. Por eso es fundamentalmente para una empresa de servicios profesionales contar con un seguro de responsabilidad civil adaptada a su actividad. La protección será óptima si este seguro se ve complementado por uno de responsabilidad civil general que también incluya patronal, explotación y producto. Os explico cada uno de ellos. La responsabilidad civil patronal es la responsabilidad atribuible al empresario o empresa como respecto a sus trabajadores en relación a las reclamaciones por daños personales causados por acción u omisión de un accidente laboral. Por ejemplo, si viene un instalador a casa y el estar subido a una escalera para colocar lo que necesite se cae de ella y nos rompe algo o se cae encima de nosotros. Ahí lo cubre la responsabilidad civil patronal. La responsabilidad civil de explotación es la responsabilidad que el asegurado entiende como la que se debe afrontar como consecuencia directa del desarrollo de su actividad. Esto quiere decir, por ejemplo, que es lo mismo que lo anterior, pero sin que haya un accidente laboral. En el caso de que no se ocasione algún daño, queda cubierto con esta responsabilidad civil. La siguiente responsabilidad civil de producto es la responsabilidad que se deriva de los daños que pueda causar un producto obtenido como consecuencia de la actividad empresarial, o sea, después de su entrega. Por ejemplo, que el producto que nosotros instalamos le haga algún daño a alguien una vez instalado. Como decíamos antes, había varios grupos, por así decirlo, de responsabilidad civil. En este caso, hablamos de la responsabilidad civil de PYME. Es una protección ante las reclamaciones de terceros en el sector. Hay varios apartados y uno de ellos es explotación. La responsabilidad civil de explotación cubre la responsabilidad que genera como consecuencia directa de su actividad empresarial. La misma de arriba, que ya conocemos. Inmobiliaria. La responsabilidad civil inmobiliaria protege la responsabilidad derivada de la propiedad de edificaciones y terrenos o la realización de obras de mantenimiento o reformas de la edificación. Por ejemplo, si el mantenimiento o reforma de la instalación ocasiona algún daño a una tercera persona. Locativa. Cubre la responsabilidad que para el asegurado se derive de su condición de inquilino de la edificación en donde se desarrolla la actividad empresarial, frente al propietario de la misma y siempre que los daños a dicha edificación sean consecuencias directas de incendio, explosión o acción del agua. Por ejemplo, lugar donde está instalada la empresa y si ésta sufre cualquier accidente de los anteriores, esta responsabilidad civil es quien cubre los gastos. Subsidiaria. Esta responsabilidad civil es la que el asegurado asume, no directamente sino por actos de terceros con su propia actividad y en concreto por actos de personas que no tengan relación de dependencia con el asegurado. Una subcontrata, por ejemplo. Si una empresa contrata a otra empresa para realizar un trabajo y ocasiona un daño, esta responsabilidad civil es quien se hace cargo. Colindantes. Hace frente a los daños causados a inmuebles colindantes o conducciones subterráneas o a cielo abierto causados con motivo de la actividad del asegurado. Por ejemplo, si un edificio se había afectado por el trabajo realizado. Trabajos en caliente. Hace frente a los daños a terceros derivados de trabajos en caliente así reflejados para los seguros, tales como esmerilado, corte con radial, soldadura o trabajos de descongelación con soplete. Por ejemplo, si quemas a una persona ajena a esta actividad. Ahora voy a hablar del seguro del hogar, que es quien cubre una pequeña instalación en casas de paneles solares. Los paneles solares se consideran continente. Para entender esto, el continente de la casa es todo lo que forma la vivienda. Por ejemplo, la estructura o cuando ves la casa vacía. Cuando una persona tiene en propiedad su casa, la placa solar va asegurada en el continente. Pero en el caso de que sea una casa alquilada, es el propietario quien asegura el continente y el alquilado el contenido. Siendo así que el alquilado quizá quiera instalar un panel, este deberá informar al seguro y añadir una póliza, un pequeño continente, llamado continente a primer riesgo. Que eso lo que va a hacer es asegurarle el panel. En esta póliza podemos observar lo que hemos hablado con anterioridad. El continente y a donde pertenece la energía solar. Ahora vamos a ver las coberturas básicas. La cobertura básica, por ejemplo, para cubrir de incendios. Para cubrir de incendios, los daños provocados por la acción directa del fuego están siempre cubiertos. Absolutamente siempre. Para cubrir, por ejemplo, fenómenos meteorológicos, cubre la placa en cualquiera de las siguientes condiciones. Lluvia de intensidad mayor a 40 litros por metros cuadrados y hora. Vientos de velocidad superior a 90 kilómetros por hora. Pedrisco y nieve, independientemente de su intensidad. Y si no pudiesen justificarse las intensidades anteriores, se comprobará el daño en las construcciones similares a la zona a la que está asegurada. Ahora, miraremos las coberturas para cubrir las roturas. Cuando se asegura el continente, cubre los cristales de los paneles, pero no cubre ni daños y desperfectos de los mecanismos de la función de la placa. La cobertura por robo. Para cubrir el robo, como los paneles suaves se consideran continente, lo cual se detalla dentro de la vivienda y cualquier robo dentro de la vivienda está totalmente cubierto. Por último, voy a hablar del seguro de instalaciones más grandes. Aún no hay demasiadas aseguradoras que hagan seguros acordes a nuestras necesidades, pero unas pocas sí que las hacen. Esta póliza es de energías renovables y en el catálogo nos proponen tres tipos de situaciones que nos abarca la póliza. A nosotros en concreto nos interesan las instalaciones solares. Los bienes que se aseguran. En edificación es el conjunto de construcciones auxiliares de la planta, incluyendo las instalaciones fijas y las de obras de reforma. Ajuar. Bienes de muebles de la empresa, herramientas y repuestos y la totalidad de la maquinaria, tanto industrial como administrativa. Coberturas en el montaje de instalaciones fotovoltaicas. Las coberturas básicas son. En bienes de construcción, incendio y explosión, caída de rayos, robo, explotación, caídas de aeronaves, viento, granizo, temperatura, iracán, helada, etc. Gastos incluidos. Ya sea bien por la intervención de los bomberos, demolición, salvamento o desembarre. Las coberturas opcionales pueden ser la pérdida de beneficios esperada, que en el caso de que tú al año no llegues a ello y por algún problema, el seguro se hace cargo y te da ese dinero que habías estipulado que podrías ganar. Y una cobertura opcional añadida es el posible mantenimiento de la instalación. Daños materiales e instalaciones fotovoltaicas. Las coberturas son mayormente paracidas, pero además se le añaden algunos gastos derivados, como la limpieza, intervención facultativa de ingenieros, profesionales, péritos, rellenado de equipos de incendio, etc. Esto es, por decirlo así, la instalación actualmente una vez ya instalada y anteriormente es lo que viene siendo el montaje de la instalación. Por ejemplo, aquí también te cubre el robo, las averías de los equipos, los daños eléctricos. En este caso se pueden diferenciar otro tipo de coberturas opcionales, ya sea como la rotura de maquinaria o el lucro cesante. El lucro cesante es lo que hemos hecho mención antes, acorde a si estipulas unas ganancias y por alguno de los accidentes, pues ya sea por ejemplo aquí de incendio, robo o daño eléctrico, no consigues llegar a esa estipulación, se te abona la diferencia proporcional, imagino que será. Y efectivamente se necesita una responsabilidad civil al ser una gran empresa que hace las instalaciones, como las que hemos hablado de antes de explotación, patronal y producto. En esta póliza también te habla del tema de la prevención y protección contra el robo, pudiendo así instalar diferentes tipos de dispositivos. Como por ejemplo la cámara de vigilancia, que mediante estas cámaras se permite tener vigilada la instalación durante las 24 horas del día. Otro posible caso es la protección perimetral, mediante una valla de acero de 4 milímetros de diámetro y 2 metros de altura y protecciones para que no pueda ser saltada. Barreras microondas, se compone de dos elementos, un transmisor que emite el haz de luz y otro que lo recibe. Se emite una onda parabólica describiendo una elipsoide, así se establece un área de detención donde el objeto a detectar cuando el mismo interrumpe el haz de luz. La barrera de los infrarrojos, se dispone igualmente de un emisor y un receptor, pero en este caso se emite un haz de infrarrojo lineal. También está el cable sísmico, se hace conducir una pequeña corriente eléctrica a través de los marcos de los paneles. Al retirar un módulo solar se rompe el circuito que está conectado a una central y se emiten unas señales de alarma transmitidas vía correo electrónico, mensaje, alarma o señales ópticas. Pues nada, este es mi vídeo sobre los seguros que debemos tener cuando queremos realizar una instalación. Muchas gracias y no te olvides de darle al like.